¡Báilale, báilale, mi gente! ¡Así se baila en nuestro pueblo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Báilale, báilale, báilale, mi gente! ¡Báilale, báilale, 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 bá Siga bailando, síguelo bailando, ¿diste qué dice? ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Por supuesto que sí bailan bonito aquí desde el estilo del grupo, Reyes de Guerrero. Reyes de Guerrero Reyes de Guerrero Reyes de Guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Solo, no hicimos yo a mentir! ¡Leguemos! ¡A la nuestra gente! ¡Leguemos el vecino y el pueblo! ¡A la población! ¡Que van a hablar de la casa de San! ¡Vamos a agradecer esta fiesta religiosa! ¡Vamos ahora! ¡Ven ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Sígueme, sígueme cruzando! ¡Sígueme, grato! ¡Qué bonito, qué bonito, mi gente! ¡Gracias por ver el video! 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 mil quinientos pesos. Son todas las personas que se encuentran en Estados Unidos que hicieron el bien de apoyar para que este grupo se pueda contratar y a la vez también para que el evento de básquetbol se pudiera llevar a cabo. Desde aquí, como autoridad municipal, queremos mandarles un saludo desde aquí y decirles también que primeramente Dios, que primeramente la Virgencita les dé más bendición, les dé más bendición y tengan la oportunidad de apoyar nuevamente en el año que sigue. Igual en este micrófono quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a mi primo Alejandrino, a mi tío Mauro Reyes Florentino y a todas las demás personas que se encuentran en la Unión Americana y que no nada más en esta fiesta, sino que también en otras fiestas han tenido esa posibilidad y han hecho ese sacrificio, ese gran esfuerzo de apoyar. Esperemos que lo sigan haciendo por fe, que lo sigan haciendo también para divertir a nuestra gente. Yo como dije hace un rato, queremos respeto. Todos queremos respeto, que haya respeto. Sabemos que la bebida nos lleva a la perdición, nos lleva a hacer muchas cosas, pero le pedimos a esos jóvenes, a esos chavos que en un momento pues a veces se les sube el coraje y no sé qué cosa, pero a veces andan tirando botes, piedras y eso no queremos aquí. Queremos que haya diversión, queremos que bailen, queremos que hagan cosas buenas, no cosas malas, porque la persona que hace cosas malas a la cárcel va a ir a dar. Así que por eso tenemos la seguridad y esa seguridad es que se va a encargar de llevar a esa persona que anda provocando desorden a la cárcel, porque eso es lo que merece. Entonces, los dejamos a mano del grupo, pero antes aquí el comisario también va a dedicarle unas palabras a las personas que pudieron, que tuvieron la oportunidad de apoyar. Gracias. 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 y se me dio a eso, pero yo no puedo recordar, pero ahora ya no puedo recordar, pero ahora ya no puedo recordar, no puedo recordar, que en la vida, hay una cooperación voluntaria, que nos acompañe a la Virgencita, y que nos acompañe a la mayor trabajo, y gracias a la tata sin embargo, nada más. Bueno, bueno, ese es el mensaje de De los señores que nuestra Virgen los ayude Así pues, avanzamos y dice así ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.